Espero que ahora sí puedan apreciar esta milagrosa planta que ayuda a extirpar tumores. Mire, esta plantita y la ayuda de nuestro Padre Dios evitó que le amputaran su pierna al hermano de Don Goyo. ¿Cómo se aplica? Así, agarren una rama y machuquela bien así, aplíquesela directamente donde tenga usted el tumor. Tiene usted un absceso, tiene usted una bola donde sea, en cualquier parte de su cuerpo, aplíquesela, déjesela ahí, duerma con ella y verá, ¿ok? No se asuste cuando le explote porque va a salir todo lo que le está causando el problema, ¿ok? Mire, se llama hierba mora y da estas bolitas negras, se da en los jardines. Espero que así la conozcan bien y la puedan utilizar. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.